Nos encontramos con Luisa Cubillos del Departamento de Recursos Humanos de MalkiTax. ¿Qué le pareció esta actividad? Realmente considero que fue una actividad y un evento sumamente enriquecedor. Creo que todos, tanto a nivel personal como profesional, necesitamos dosis grandes de motivación. La compañía lo necesita. Fue una inyección grande de energía y creo que es el mejor elemento para desempeñar exitosamente nuestro trabajo. Nos encontramos con el presidente de MalkiTax, el señor César Malki, quien nos va a dar su opinión acerca de esta actividad. Bueno, la verdad que estoy muy emocionado. La verdad que esperaba algo tremendo, pero en sí no esperaba algo tan, tan tremendo. La verdad que todos se pasaron, todos dieron lo mejor de sí. Free Fire, es un hombre de mucha energía, un hombre que yo recomiendo altamente a cualquier empresa. La verdad que MalkiTax, sabemos que va a haber muchos frutos de este evento. Algo que la gente, todo el mundo está motivado, todo el mundo nos decía que necesitábamos esto. Y algo que a veces uno no se da cuenta lo necesario que es hasta que haga algo así y la gente te lo reconoce y expresa cómo se siente. Excelente trabajo. Creo que logramos el objetivo que queríamos con esta conferencia, que era que todos se sintieran motivados e integrar al personal. Si desea información de otros materiales o le gustaría contar con Luis Fallas en un evento en su organización o ciudad, llama ahora mismo al Centro de Superación Personal al teléfono 732-583-3891 o visítenos en www.centrodesuperacionpersonal.com donde tu éxito es nuestra misión. Gracias. Gracias.